Rompió el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la unión se para el mundón, sale el Danubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, el alma oriental, como el pingo aguanta la gatera. Se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullaquera. La moña y el recreo, el treta y los marco, el sendero semillero de tu fútbol inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Danubio, franca, negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero.